¡Eso querido! ¡Fuerza! ¡Para vos! ¡Los reyes imperiales, mi amor! ¡Rico! ¡Fuerza! 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 Y así fue, abrázame mi amor Otra vez me equivoqué y lloré por tu amor Te busqué, no te encontré Que lejos estás, amor, amor Mi corazón no late más Porque tú no volverás Mi cielo azul ya se libró Que lejos estás, amor, amor La soledad ya me invatió Nuestro amor ya se murió Nada queda por hacer Si mi vida ya se fue La soledad ya me invatió Nuestro amor ya se murió Nada queda por hacer Si mi vida ya se fue ¿Cuál le parece que nos vamos a ver? ¡Fuerza! 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 ¡Y eso! ¡Fuerza! 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 ¿Cómo podré decirte que lo siento? ¿Cómo podré decir de mi amor? Si hay actitud de mí te has alejado, tú no entiendes razón y sé que todo ya se ha acabado Me equivoqué, fui tonto y me arrepiento, tan solo tú sufriste por los dos Mientras que yo por ella te mentiría, yo que solo yo estoy, sin consuelo y sin tu amor Nunca más lloraré, te juro mi vida, si me das de nuevo tu amor Y verás que ante el cielo es tuyo, yo te juro mi amor, solo puedes por favor ¿Cómo podré decirte que lo siento? ¿Cómo podré decirte mi amor? Si hay actitud de mí te has alejado, no entiendes razón y sé que todo ya se ha acabado Me equivoqué, fui tonto y me arrepiento, tan solo tú sufriste por los dos Mientras que yo por ella te mentiría, yo que solo yo estoy, sin consuelo y sin tu amor Nunca más lloraré, jamás lloraré, te juro mi vida, si me das de nuevo tu amor Y me das que ante el cielo es tuyo, yo te juro mi amor, solo puedes por favor Eso, eso, ya, qué bien Manca más lloraré, te juro mi vida, si me das de nuevo tu amor Mi interés que este cielo es tuyo Yo te juro mi amor, solo vuelve por favor Yo te juro mi amor, solo vuelve por favor Yo te juro mi amor Solo vuelve por favor Eso no más querida, venga, vamos Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo has sin verte Cuéntame mi amor ¿Qué has hecho de tu vida? Qué linda que estás Nunca imaginé Volver de nuevo a encontrarte Han pasado tantas cosas Entre tú y yo Si pudiera ir tiempo atrás volver Y besarte de nuevo otra vez Y decirte al oído cuánto te extrañé Si pudiera ir tiempo atrás volver Y besarte de nuevo otra vez Y decirte al oído cuánto te extrañé Un saludo de parte de todos mis compañeros de Los Ángeles Imperiales ¡Epa! ¡Vamos! Hola, ¿cómo estás? Tanto tiempo has sin verte Cuéntame mi amor ¿Qué has hecho de tu vida? ¿Qué has hecho de tu vida? Qué linda que estás Nunca imaginé Nunca imaginé Cuéntame mi amor Cuéntame mi amor Cuéntame mi amor Si pudiera ir tiempo atrás volver Y besarte de nuevo otra vez Y decirte al oído cuánto te extrañé Si pudiera ir tiempo atrás volver Si pudiera ir tiempo atrás volver Y besarte de nuevo otra vez Y decirte al oído cuánto te extrañé Ah, como quisiera volver a esos tiempos A esos tiempos de atrás ¡Vamos! ¡Venga! ¡Y vamos a la palma! ¡Vamos! ¡Ese acordeón es para que sufra Gertito Díaz! ¡Bum! ¡Fuerza mamita! ¡Eso! ¡Oh! Pulso de macia, tú eres mi amor Y todas mis canciones son para vos Quiero besar tus labios con alegría Siempre gracias en mi corazón Tu excelencia, mi bella flor Quiero probar el letal de tu pasión Capricionar tu mano y te llevaría Rumba a las cabañas del amor Capricionar tu mano y te llevaría Rumba a las cabañas del amor Del amor Eso, vamos por un poquito de ruta No te requedes más Mucho cariño a Silvana Delgado Que parte de las reyes imperiales compadre ¡Esa! Dulce melodía, tú eres mi amor Y todas mis canciones son para vos Quiero besar tus labios con alegría Y entregarte así mi corazón Dulce melodía, mi bella flor Quiero probar el letal de tu pasión Capricionar tu mano y te llevaría Rumba a las cabañas del amor Capricionar tu mano y te llevaría Rumba a las cabañas del amor Un saludo para toda la gente de Catán Rumba a las cabañas del amor Un saludo para toda la gente de Catán Rumba a las cabañas del amor Un saludo para toda la gente de Catán Tres alegría, tú eres mi amor Quiero probar el letal de tu pasión Apricionar tu mano y te llevaría Rumba a las cabañas del amor 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 Y eso no va Rumba a las cabañas del amor Vamos Un ángel de fruta de mi vida Un ángel que fruta más bonita Rumba a las cabañas del amor Ayer me dijo que tú eres tan bonita Tu muestra está en el cielo Por siempre te alumbarás Voy a pedirle al ángel del cielo Agradecerle con que eres mi amor Eres tan dulce que es reina por siempre Con ese amor que me regalo Dios Voy a pedirle al ángel del cielo Agradecerle porque eres mi amor Eres tan dulce que es reina por siempre Con ese amor que me regalo Dios Un ángel que fruta de mi vida Un ángel que fruta más bonita Ayer me dijo que tú eres tan bonita Tu muestra está en el cielo Por siempre te alumbarás Por siempre te alumbarás Un ángel que fruta más bonita 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 Tu muestra está en el cielo Por siempre te alumbarás Voy a pedirle al ángel que fruta más bonita Un ángel que fruta más bonita Ayer me dijo que tú eres tan bonita Tu muestra está en el cielo Por siempre te alumbarás Y eso Un saludo para el agente linda de Córdoba Alta gracia, con cariño este tema ¡Vamos! Escucha mi amor ¡Qué rica tuya! ¡Gosa! Pero qué bonita eres tú Tienes Tienes La belleza de una flor Cuando Caminas de tren Te hace a mí Siento Que me vuelvo loco por ti Y cuando me miras Tu linda mirada Me haces suspirar Y cuando sonreí Tu linda sonrisa Me haces muy feliz Y cuando me miras Tu linda mirada Me haces suspirar Y cuando sonreí Tu bella sonrisa Me haces muy feliz Rosa Tú eres mi amor Rosa Mi bella flor Como se mueve de amor ¡Epa! 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 Esta canción Es para borro Mi bella querida Rosa Pero qué bonita eres tú Tienes la doceza de una flor Cuando caminas de frente hacia mí Siento que me vuelvo loco por ti Cuando me miras, tu brinda mirada me haces suspirar Y cuando sonreí, tu bella sonrisa me hace muy feliz Y cuando me miras, tu brinda mirada me haces suspirar Y cuando sonreí, tu bella sonrisa me hace muy feliz Rosal, eres mi amor Rosal, mi bella flor Y cuando me miras, tu brinda mirada me haces suspirar Y cuando sonreí, tu bella sonrisa me hace muy feliz Y cuando me miras, tu brinda mirada me haces suspirar Y cuando sonreí, tu bella sonrisa me hace muy feliz Rosa, tu eres mi amor Rosa, mi bella flor Rosa, tu eres mi amor Rosa, mi bella flor Rosa, tu eres mi amor Rosa, mi bella flor Rosa, mi bella flor Yo le canto con cariño a mi hermano popular Él se llama con liarse, que allá en el cielo cantando estás Un grande pastel, sé que siempre cantarás Entre medio de las estrellas, un coro de ángel se escucha ya Que siga, que siga, siga la cola, que baile todo el mundo sin parar Que siga, que siga, siga la cola, que se acorde así su tinte sin peñar Que siga, que siga, siga la cola, que baile todo el mundo sin parar Que siga, que siga, siga la cola, que se acorde así su tinte sin peñar Música Yo le canto con cariño a mi hermano popular Él se llama con liarse, que allá en el cielo cantando estás Un grande pastel, sé que siempre cantarás Entre medio de las estrellas, un coro de ángel se escucha ya Que siga, que siga, siga la cola, que baile todo el mundo sin parar Que siga, que siga, siga la cola, que se acorde así su tinte sin peñar Que siga, que siga, siga la cola, que baile todo el mundo sin parar Que siga, que siga, siga la cola, que se acorde así su tinte sin peñar Música Que siga, que siga, siga la cola, que baile todo el mundo sin parar Que siga, que siga, siga la cola, que se acorde así su tinte sin peñar Que siga, que siga, siga la cola, que baile todo el mundo sin parar Que siga, que siga, siga la cola, que se acorde así su tinte sin peñar Que siga, que siga, siga la cola, que baile todo el mundo sin parar Cuando salí de Santiago, todo el camino lloré Lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro Que mi corazón es duro, pero aquel día flojé Para todo Tucumán, y para todos los litorales, China corriendo de voz No se puede, fue roja, no más patrón De que mi gente se ha ido y el pago donde nací Con esta mi teletidí, al ver el lente cantando En cambio vivo llorando, igualito que el pestil Lo tenía en mi lado y sentía como pudieron lograr De mi memoria apartar, de hacer que se eche al olvido Ay mi Santiago querido, yo añoro tu quebracha Y quiero ver las palmas arriba, vamos No, 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 no Y luego fui a la canción que arrancó, siempre病 Y ahora uncalco grupo dije ¿No?, no, 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 no. Es el amor que está naciendo, es la pasión que ya llegó Es el amor que no esperaba, te alegra tanto que se llagó Hoy siento renacer, felicito el amor Con tu dulce querer, tu tristeza te ator Tu tristeza cambió, todo mi padecer En mi cielo mi amor, por siempre te amaré Es el amor que está naciendo, es la pasión que ya llegó Es el amor que creceraba, te alegra tanto Muchas gracias, muchísimas gracias por estar con ustedes ¿Qué es que ya está? ¡Sigue las palmas arriba, las palmas arriba! ¡Vamos! ¡A seguir de salto, papá, patrón! Un saludo especial para la gente linda de las 12 de octubre Yo conocí, yo que aquí se llevé Al paraíso que en mi no se soñé Te vestiré, de rosa, blanca, flores En tu estrella también te luciré A tus sentidos que te sirven en mi vida Por ese amor que te hizo tan feliz Y en regreso llevarte a mi cabaña Que con mis manos un día yo lluví Tú eres la flor que perfuma mi vida Tú eres el agua que alimenta mi ser Eres el fruto que más hizo en mi noche Que es tan dulce y suave como la miel Eres el fruto que más hizo en mi no se soñé Un abrazo especial para la familia Montes Y con mucho cariño para mi tío Emilio Yo quiero ser el fruto que en mi no se soñé Yo quiero ser el fruto que aquí se llevé Al paraíso que en mi no se soñé Que te sirven en mi vida Por ese amor que nos hizo tan feliz Y en regreso llevarte a mi cabaña Que con mis manos un día construí Tú eres la flor que perfuma mi vida Tú eres el agua que alimenta mi ser Eres el fruto que más hizo en mi noche Eres tan dulce y suave como la piel ¡A que te pasa bien! ¡Viva el lujón de mi patrón! ¡Viva el lujón! ¡Viva el lujón! Tú eres un ratón que perfuma muy linda, eres un ratón que alimenta mi ser Eres el fruto que matiz por mi noche, eres tan dulce y suave como la miel Eres tan dulce y suave como la miel Eres tan dulce y suave como la miel Tomado de su mano con el ayer la vi No podía creer lo que de pronto vi La mujer que tanto amo engañándome así Sentí que el mundo entero se caía sobre mí Destrozando el amor que por ella yo sentí Todas las cosas bellas hoy se muere junto a mí Y no olvidaré estos momentos que tú y yo pasamos juntos Y no olvidaré esa mirada por primera vez hacia mí A pesar de tus engaños Aún te llego amando, mi amor Amor Tomado de su mano con el ayer la vi No podía creer lo que de pronto vi La mujer que tanto amo engañándome así Sentí que el mundo entero se caía sobre mí Destrozando el amor que por ella yo sentí Todas las cosas bellas hoy se muere junto a mí Y no olvidaré ese momento que tú y yo pasamos juntos Y no olvidaré esa mirada por primera vez hacia mí 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 Hacia mí Hacia mí Hacia mí Hacia mí Hacia mí